¿Alguna vez te imaginaste que la vitamina C y el factor de transferencia de 4-Life se encontrarían en un mismo lugar? Con Transfer Factor Inmune Boost ahora es posible. Este producto de la línea de 4-Life contiene una mayor cantidad de 4-Life Transfer Factor que cualquier otro producto de la línea de 4-Life. 4-Life Transfer Factor Inmune Boost ha sido formulado para activar las células del sistema inmunitario. Esta fórmula ligeramente efervescente con sabor a naranja es muy agradable al gusto y ofrece la dosis más alta de 4-Life Transfer Factor incluida en un producto de 4-Life, siendo este de 1,000 miligramos. Inmune Boost contiene 4-Life Transfer Factor, el cual se ha comprobado clínicamente que activa el sistema inmunitario en el transcurso de 2 horas. Toma este producto cuando necesites un impulso potente para el sistema inmunitario, especialmente en momentos de estrés mental y físico. Inmune Boost también contiene vitamina C, zinc y vitamina D de alta potencia para brindar una defensa de amplio rango para el sistema inmunitario y respaldo antioxidante, ya que repone los electrolitos perdidos para respaldar la hidratación y promueve el envejecimiento celular saludable. 4-Life Transfer Factor Inmune Boost ayuda a impulsar a las células de tu sistema inmunitario. Este es un suplemento perfecto para cuando estás demasiado ocupado como para no estar al máximo. 4-Life Transfer Factor Inmune Boost contiene 5 sobres y se sugiere consumir un sobre al día por 5 días consecutivos. ¿Quieres descubrir más sobre este maravilloso producto de 4-Life Transfer Factor? Echa un vistazo al video que está apareciendo en pantalla. Si deseas adquirir el 4-Life Transfer Factor Inmune Boost, acércate con la persona que te compartió este video. Para información adicional sobre este factor de transferencia, da clic en el enlace del primer comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!